Sí. ¡Eh, sí, sí! ¡Uy, ya estoy lista! Muéstralo a tu hijo. ¡Uy, está muy bien cara! ¡Para, para ahí! Ahí está. Ahí está bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya somos! ¿Listo? ¿Nos vamos? ¡Un momento! ¡Fueltala Charo! ¡Fueltala Charo! ¡Vamos! ¡Fueltala Charo! Sí, no hay tiempo que perder. ¡Ay, bien, ahí, bien! Por favor. ¡Vámonos rápido! Bueno, familia, antes de partir, quiero pedirles que nos comportemos a la altura de las circunstancias. Entonces, vamos a una zona recontra ficha y tenemos que respetar. Un momentito, un momentito. Nosotros siempre nos comportamos bien, así que no tiene sentido lo que tú dices. A mí no me interesa la zona que sea. Yo siempre soy y seré una dama muy fina. Abuelita, lo que mi tío quiere decir es que tratemos de no hacer bulla ni incomodar. Es que estamos yendo a una casa ajena. Tenemos que tratar de quedar muy bien con los vecinos. ¿Qué tiene de malo querer dar una buena impresión y ser agradecidos con la familia que nos invita? ¿Ah? Por supuesto que no tiene nada de malo. Por eso no estamos yendo con las manos vacías. He preparado un arrocito con pollo. ¡Ay, qué caramba! ¿Cómo se ocurre llevar comida en olla? Abuelita, ¿cuál es el problema de invitar nuestra comida a los demás? ¡Eh, yo tampoco voy con las manos vacías! ¡Eh, estoy llevando mis botellas de guión, qué caramba! Tranquila, ahí chupan por etiqueta azul que van a tomar esa vaina. ¡Ay, qué van a poder las etiquetas de todos los colores! ¡Comía, qué caramba! No, con la chela vamos a estar bien. La chela la toma todo el mundo y no distingue entre pobres ni ricos. Eso, me parece muy bien que hay que llevar algo para que vean que no somos ningunos malagradecidos. Y si no les gusta, qué pena, pues que se fríen. ¿Sí o no? Ya. Familia, uno, dos, tres, ¡González! Bueno, ya vamos, ya vamos, como sea, pero vamos rápido. Vamos rápido. Qué raro que el Félix no me conteste el teléfono. Decía, ya no estoy llamando y no me contesta. ¿De verdad, por favor, algo? Ah, qué raro que el Félix no me conteste el teléfono. Por fin en Asia Ay no mami, se dice Eicha Ah, entonces ¡Por fin en Eicha! ¿Y dónde está la playa? Ay Jaimito, ¿qué importa la playa? Estamos en el bulevar de Eicha Ay por supuesto, vamos a tirar perfiles Es lo justo mami Ay guapo ¿Qué le parece don Gil? Me parece muy bien Pero me disculpan un ratito Voy a buscar una cosa del Miquito Vaya nomás con confianza, vaya Oye pepe, mira este par de flaquitas Ah, están en algodón En algodón Hay que presentarnos y la llevamos a la casa de playa Aguanta, aguanta, aguanta No, voy a ir a la casa de Isabela No sería correcto que me presente con lonchera No, no, ni hablar Va a pensar más de mí No, hermano, ahí nomás ¿Y dónde está la casa de Nicolás? Tranquila de cara de pichón Se te va a salir el corazón por la boca ¿Mamá has visto lo que me ha dicho este sonso? ¿Qué?